Ñandillara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Y la participación de Facundo Cabral Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 hola queridos niños Estamos comenzando de nuevo hoy nuestro programa ¿Cómo se llama Facundo nuestro programa? Tenés que presentarnos a todos los niños Se llama Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús ¿Y por qué era que se llamaba Aprendiendo con Jesús? ¿Qué es lo más importante? Porque aprendemos la palabra de Dios Muy bien, eso es lo que queremos con ustedes niños aprender ¿Y a través de qué cosa vamos a ir aprendiendo Facundo? Aprender de lo que decía Jesús En la palabra, ¿verdad? En la Biblia, eso es número uno Vamos a ver un poco Y después, decime un poquitito Hoy nosotros queremos hablar sobre un tema ¿Sobre qué tema queremos hablar? Presenta un poco sobre qué tema vamos a hablar hoy Con los niños De Jesús que es rey De Jesús que es Rey Rey ¿Y vos sabés Facundo lo que significa que Jesús es rey? ¿Por qué Jesús es rey? Jesús es rey porque se sacrificó por nosotros en la cruz En la cruz, o sea que murió por nosotros ¿Y por qué uno muere en la cruz por alguien? ¿Por qué? ¿Por qué uno muere? Es capaz de ir hasta la muerte Para salvarnos Muy bien, para salvarnos Pero verdaderamente porque nos amó, ¿verdad? Por eso uno muere por el otro ¿Y vos harías algo por alguien, por otros niños? ¿Por quién vos harías algo? ¿Y qué vos harías Facundo? Lo que haría fue alimentarle a los niños de la calle Alimentar a los niños de la calle ¿Y hay niños en la calle? Sí ¿Vos le viste a los niños en la calle? A veces veo adultos que están vendiendo cosas con sus criaturas Hay todas enfermas y no tienen dinero para pagar Hay veces tipo que puede ser que una criatura así sigue enferma por mucho tiempo Y encima es uno de esos que está en la calle puede llegar a morirse Claro ¿Y vos entonces le ayudarías a eso? ¿Querrías hacer algo por esos niños? ¿Y por esos adultos también? Te dije ya que además de darle comida le daría inscripción médica, no sé cómo se dice O sea, ayudarle para que se vaya al hospital Sí Qué bien Al sanatorio Al sanatorio Porque el hospital un poquito más tenorífico, el sanatorio seguro que va a nacer un desastre ¿En serio? Va a explotar el hospital ¿Por qué? Porque hay mucho Sí Bueno Entonces Facundo, decime un poquitito Nosotros vamos a hablar, me dijiste sobre Jesús que es rey Y me dijiste Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús que muere Porque se sacrificó por nosotros Bueno, y vos me dijiste que vas a ser capaz de ayudarle también a otros niños y a otros que necesitan ¿Y vos conocés algún ejemplo de alguien que hizo así también en su vida? Jesús Bueno, Jesús es ese uno, pero así como Jesús que le imitó a Jesús y que les atendió a los chicos de la calle, por ejemplo Si vos pensás en Don Bosco, me dijiste que en Don Bosco él tenía un orfanato, ¿a quién le recibía él? A los niños de la calle A los niños de la calle Bueno, entonces estamos así con Facundo, hoy vamos a presentar Aprendiendo con Jesús ¿Y cuál va a ser nuestro tema que vamos a ver ahora, Facundo? Jesús es rey ¡Fuera! 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 ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tú rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. De la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Fundación Ñandellar Añeé te invita a la cena anual. Miércoles, 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección, Saavedra, 1765, entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, Zona Norte. Reserve sus lugares al 0983-50561. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandellar Añeé. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas, desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gavino Mendoza. A metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En medio de la lucha Cuando todo se oscurece Doy gracias a Dios por todo Porque Él nos fortalece Aunque cueste mucho y duela Levantarse tantas veces En ti he puesto mi confianza Señor que calma las tormentas Todo te lo entrego Todo te lo entrego Queremos ver tu voluntad Dime mis pasos Mírame Contigo Es mejor estar Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Que contigo Jesús va Intenta ser mejor cada día Entregarle todo A Jesús tu vida Cuando pierdo la confianza Y la tormenta avanza Aunque todos se hayan ido Tú me bastas Señor mío Tú me bastas Señor mío Moldeanos como quieras Artista por excelencia Te entregamos cada sueño Te entregamos cada sueño La vida te ofrecemos Todo te entregamos Todo te entregamos Queremos ver tu voluntad Y en nuestros pasos Contigo 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 es mejor estar Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Jesús va Intenta ser mejor cada día Entregarle todo Entregarle todo Entregarle todo Esa, confia, lucha, seguir Ven contigo Jesús va Entregarle todo Intenta ser mejor cada día Entregarle todo A Jesús tu vida Queridos niños Estamos siguiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estos niños que son del cuarto grado De la escuela Papa Francisco Hoy nos quieren traer la representación De este hermoso tema Cristo que es nuestro Rey Quiere decir Ñandeyara El añandeyara Eso quiere decir Dios es nuestro dueño Dios es nuestro Rey Y ellos nos van a presentar Algunas características importantes Entonces queridos niños Escuchen bien Escuchen bien Lo que nos van a enseñar Estos niños Estos alumnos Del cuarto grado De la escuela Papa Francisco Ahora Yo les dejo Con ellos Escuchen bien Entonces Tú eres Rey Tú lo has dicho Yo soy Rey Yo doy testimonios de la verdad Para esto he nacido y he venido al mundo Todo aquel que te dé la verdad Escucha mi voz El reinado de Jesús Posee las siguientes características Su corona Las espinas Su cetro La cruz Sus guardias Sus discípulos Y seguidores Su lema El amor Y el servicio La cruz La cruz La cruz La cruz La cruz Queridos niños Estamos de nuevo siguiendo con nuestro programa ¿Cómo se llama nuestro programa niños? Aprendiendo con Jesús Más fuerte como se llama Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y ahora nosotros queremos aprender algo, queremos hablar y queremos sobre todo saber algunos detalles importantes. Vamos a hablar con algunos de ellos. A ver, ¿vos cómo te llamas? Zayda, agarrá el micrófono. Vamos a preguntarte un poco, Zayda, a vos algunos elementos importantes, porque estamos hablando sobre Jesús como Rey, ¿verdad? Decime un poco, Zayda, ¿cuál es esa propuesta que Jesús nos trae, sobre todo para nosotros, para ustedes que son niños, para vivir y tener a Jesús como Rey? ¿Cuál es la propuesta, Zayda? Jesús nos propone la enseñanza de su reino, el servicio, el amor y el perdón. El servicio. ¿Y qué quiere decir, Zayda, el servicio? ¿Dónde tenés que servir? ¿Qué tenés que hacer? ¿Dónde, por ejemplo, hay que servir? En la casa. En tu casa. Y vos, Zayda, ¿qué tal? Le voy a preguntar a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Claudia. Claudia. Vamos a preguntarle a tu mamá. Si vos, entonces, no sé, si tu mamá me está viendo ahí, Claudia, y si vos verdaderamente, Zayda, sos una niña que le ayuda a su mamá. ¿Y dónde otra parte hay que servir, Zayda? ¿Dónde? ¿En la escuela, por ejemplo? ¿Dónde? ¿Y cómo hay que servir en la escuela? ¿Cómo hay que ayudar en la escuela, Zayda? ¿Qué tenés que hacer para ayudar? ¿A quién le tenés que ayudar? A mis compañeros. ¡Ah! A tus compañeritos. ¿Y cómo, por ejemplo? Estudiando junto. ¿Vos qué tal? ¿Sos una buena niña estudiando? ¿Sí? ¿Qué, por ejemplo, vos haces? ¿Qué te gusta a vos más, Zayda? Matemática. ¡Matemática! Entonces vas a tener muchos compañeritos y compañeritas que quieran estudiar contigo. Bueno, ¿y después de qué me dijiste otra cosa? ¿Cuál es la propuesta? El servicio. ¿Y después de qué me dijiste? Es el amor. Es el amor. ¿Y cómo uno tiene que amar a su prójimo? ¿Cómo uno hace? ¿Le da un caramelito a alguien? ¿O le das plata al otro? ¿No? ¿Y entonces? ¿Y en qué consiste el amor, entonces? ¿Eh? ¿Respetarle a alguien? Sí. ¡Ah! Y vos le respetás, por ejemplo, a tu mamá. Te levantás de mañana. Le pedís la bendición. ¿Vos sabés pedir la bendición? Sí. A ver, muéstrame vos chicos, muéstrame a todos ustedes cómo se pide la bendición. ¡Ah! Muy bien. ¿Y qué se le responde? Dios te bendiga. Te bendiga. Esa es una forma de respeto, ¿verdad? Que le damos a nuestros papás y a nuestras mamás. Bueno, pero vamos a seguir hablando un poquitito más. Esa es la propuesta de Jesús que nos dice Zayda. Y hay más cositas, ciertamente, para que nosotros los niños podamos aprender a ser buenos. Y eso quiere decir que Jesús es rey de nosotros. Y vamos a escucharte un poco a vos ahora. ¿Cómo te llamas vos? Viviana. Viviana. Bueno, Viviana, y así como Zayda nos dijo que hay que respetar, que hay que amarnos, que hay que servir, ¿cuál es verdaderamente la cosa más linda que Jesús nos pide para formar parte de su reino? Para formar parte de su reino debemos de ser responsables. Responsables. Hay que ser responsables. ¿En qué tenés que ser responsable, Viviana? En hacer mi tarea. En tu tarea. Y vos haces siempre tu tarea. Sí. ¿Y qué tarea, por ejemplo, les da la maestra? De matemática o si no de comunicación. Matemática, comunicación y después, ¿y qué más, Viviana? Otra cosa, para formar parte de este reino, porque Jesús dice que es el rey. Y en su reino, entonces, estamos todos nosotros. Ser generosos. Generosos. Y obedientes. ¿Y qué quiere decir para vos ser generosos, Viviana? Si alguien necesita ayuda, ayudarle. Si alguien necesita ayuda. ¿Y te parece que tus compañeritos o alguien así necesitan ayuda? Sí. ¿Siempre? ¿Dónde? ¿Dónde? En hacer la tarea. En hacer la tarea también, en ayudarnos a hacer la tarea. Muy bien. ¿Y en tu casa vos también sos generosa? Sí. ¿Cómo sos generosa, Viviana? Ayudándole a mi mamá a pasarle los ingredientes para cocinar. ¿Ah, sí? También. Ah, mirá qué lindo. Y bueno, entonces así vamos a seguir hablando aquí con los niños que están compartiendo con nosotros. Ellos son del cuarto grado ya. ¿Cuántos años vos tenés, Viviana? Nueve. Nueve añitos. Y vos, Aida, ¿cuántos añitos tenés? Nueve. Poné tu micrófono ahí que se escuche bien. ¿Cuántos años? Nueve. Nueve añitos. Y pasale a tu compañerita. ¿Vos cómo te llamás? Tatiana. Tatiana. Bueno, y mirale un poco ahí a la gente y decirle un poco cuál es para vos la diferencia, ¿eh? Tatiana entre Jesús, Cristo, que es rey. ¿Y cuál es la diferencia con los otros reyes, Tatiana? Padre, la diferencia está en la autoridad de Jesús, nuestro rey, y se debe a Dios, nuestro padre. ¿Ah, sí? O sea, la autoridad de Jesús. ¿Y cómo vos sabés la autoridad de Jesús? ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es la autoridad de Jesús? ¿En qué consiste esa autoridad? ¿Por qué él hace qué? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿O qué te pide a vos? Y por eso él tiene autoridad sobre tu vida. Ser buenos, ayudar. Ah, eso me gusta más, Tatiana. Entonces, ¿y vos sos buenita? Sí. ¿Con quién? Con compañeros. ¿Ah, sí? ¿Con tus compañeros? Le voy a preguntar aquí, no le voy a mirar así para que no te descubran todo. Bueno, vamos a ver. ¿Y vos tenés hermanito, hermanita en tu casa? Una hermana. Una hermana. ¿Y es más grande o más chica que vos? Más chica. Más chica que vos. ¿Y vos le atendés, vos le cuidás, sos generosa? A veces. ¿Viste? ¿Y cuál es la autoridad de Jesús, me dijiste? Que tenemos que ser buenos. Muy bien. Vamos a seguir conversando después con estos niños de la Escuela Papa Francisco sobre quién es Jesús para ellos. Porque Jesús decimos que es rey. ¿Pero qué significa entonces que Jesús es rey para los niños y es rey para todos nosotros? Vamos a decir todos juntos. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos chicos? ¡Aprendiendo con Jesús! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gavino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Fundación Ñandellara Ñe, te invita a la cena anual. Miércoles, 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección, Saavedra, 1765, entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, Zona Norte. Reserva sus lugares al 0983-50561. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena Anual, Fundación Ñandellara Ñe. Confía en el tiempo en que Dios obra. Confía, confía, confía en el tiempo en que Dios pondrá. Confía, hermano, pero ahora. Confía, no te arrepentirás. Confía, no te arrepentirás. Pues la voluntad de Dios supera expectativas. Pues es el quien ordena tu vida. Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedirías Y vivirás en un amor todos tus días Entrega lo que sueñas en sus manos Sus designios son perfectos, lo verás Entrega tus problemas en el altar Cuando menos lo esperes, Él va a obrar Pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es Él quien ordena tu vida Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedías Y vivirás lleno de amor todos tus días 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 Mezclando dos idiomas surge este canto Nada como el dulce idioma guaraní Soy un taníestruo y muy enojado Por un saludo en los vestuarios Que fue negado al gran Santa Cruz Natajupi, mi mano a la visera Jatamboyo y a Hashembaracamí Al gran Emiliano y a su trece Tuyuti Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz de Marco de Briggs Mezclando menta y para paraí Guardo para la suerte un cabure Mi fresco tereré ya está preparado No importa lunes o si es feriado No importa el día, si está nublado Natajupi, mi mano a la visera Jatamboyo y a Hashembaracamí Al gran Emiliano y a su trece Tuyuti Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz de Marco de Briggs Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz de Marco de Briggs Estamos terminando ya nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y aprendiste algo en nuestro programa hoy Sí, aprendí ¿Qué es lo que más te gustó Facundo? Cuando le representaron a Jesús Como rey ¿Verdad? Como rey Sí ¿Y qué nos enseña que Jesús es rey entonces hoy Facundo? Nos enseña Jesús que es rey Que él se sacrificó por nosotros Eso es importante ¿Verdad? Jesús que se sacrificó por nosotros Y yo te pregunté hace rato Facundo ¿O sos capaz también de sacrificarte por otros chicos? O sea de ser bueno De procurar ayudarle también a otros niños Sí Sí Bueno, así me voy ¿Y qué le vas a decir ahora a los niños para la próxima semana? Para la próxima semana vamos a... Volver Vamos a volver con otro tema Y un tema muy lindo, ¿verdad? Más lindo que los... Más lindo de nuevo Más lindo que la... De la semana pasada De la semana pasada y que esta semana En serio Qué bueno Muy bien Así entonces queridos niños Aquí con Facundo Nosotros nos despedimos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir? Chao 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 Así nomás Sí Bueno Chao Chao Que Dios les bendiga a todos estos niños también, ¿verdad? Chao Así como vos también Hasta la próxima Chao Que Dios les bendiga Chao 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 Chao